Con todo esto se hace justicia. Felices porque juegue, porque es un jugador muy importante para nosotros. Porque es un jugador que tiene muchas ganas de disputar otra final como esa, porque ya ha disputado otra con anterioridad. Y bueno, pues una noticia muy buena para nosotros. No, yo nada. Si la UEFA ha tomado esa decisión, la UEFA sabrá qué es lo que ha visto, qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha pasado y ya está. Si es que no hay más vuelta de hoja, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ve. Si la UEFA toma esa decisión, pues ya está. ¿Qué voy a decir yo? Nada más.